¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tener vida, tener más fuerza Tener más Rapidez Más espíritu Y nada, a ver Para eso vamos a ir ante la aldea de los magos negros Sabéis Para comprar, pues Todos los accesorios que había, ¿no? A ver Justamente aquí Vamos, Chitán, tío Vale A ver Por aquí, ¿qué hay? Hay una tienda, ¿verdad? A ver qué se podía comprar por aquí Buenos días Maguito A ver Barra de brujo Bueno, esto qué es lo que es Buena ladrón No sé lo que dará eso, pero bueno A ver, vamos a comprar un traje negro La otra sirena Bueno, vamos a comprarla A ver Y esto no sé si comprarlo Bueno, a ver Vamos a ir a la otra tienda Que es la que tiene Las cosas buenas, la verdad A ver Aquí vendía algo Me parece que solamente vendía objetos Sí, vendía objetos solamente Así que nada Fuera Vale, aquí estaba la alfebrería El gato negro, ¿verdad? Sí Vamos a ver Bueno Pues vamos a comprar A ver Esto lo tenemos Esto lo tenemos Esto No lo tenemos Pero No sé Jotas de titán Tengo cuatro Oye, cristal A ver Nada Nada Gran coraza Sable de mitrilo Y coraza de mitrilo A ver Traje de héroe Venga Traje de goma Soga de minerva Y brazal egoísta Gran casco Cinto de poder Casco de tela A ver El casco este de tela No me acuerdo lo que era A ver Casco de tela Sacar con PM Y matar demonios Bueno Venga Sí Te lo compro, tío Te lo compro A ver, tío La mágica Vale Máscara de oro Casco de oro Y coletero de oro A ver Casco de oro Casco de oro Tío Tengo dos Vale, perfecto Rompecito Anticonfusión Y Lo otro era coletero de oro ¿Verdad? A ver Coletero, coletero de oro Está por aquí, creo Aquí Vale, tenemos dos Pues venga Yo siempre voy mirando los objetos Porque si tengo dos Pues bien Que no Pues Venga Máscara de oro Guanteletes Lo tengo Brazalete Botas de lucha Y venecianos Palas de monstruos Palas de aire Y pinza Venga Garra de dragón Garra de tigre Más amune Bueno A ver A ver A ver Todo esto lo tengo También Bueno Plátana Esta es la que Petrifica Más amune Bueno Esto ya lo tenemos Traje de goma Soga Minerva Y brazal egoísta No sé dónde se podía comprar eso Pero bueno No sé La verdad No sé A ver Que más Que más Que más Las cintas son muy buenas La verdad A ver Cuanteletes Collar de coral Vale Esto no A ver Gran casco Vale Nada Por aquí Nada Me parece que Lo otro era de Freja Vamos a ver Bueno Pues que más Podemos comprar Por aquí A ver Desde aquí Vale Estos son Nada Esto lo tengo Tengo Lo tengo Esto como los cromos A ver Coraza de lino Y aguja de oro Venga Sevilla cristal Bueno Venga Gran coraza Sable de mitrilo Tío ¿Dónde lo puedo conseguir? En una tienda Comprándolo en una tienda Coraza de mitrilo Vale Sable de mitrilo Me hace falta Tocada en minerva Tocada en minerva Y lo sale egoísta Bueno Vamos a ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar a los otros Vale Vamos a cambiar el equipo Un momento Porque si no Porque si no Es que debo de quitarle Todos los objetos A los otros A ver Vale Aquí no se puede cambiar Tengo que ir Al barco Joder Cojonudo Bueno Bueno a ver A ver Venga El barquito A ver A ver Cambiar miembros Vamos a ver Esto Esto Vale Venga Esto Esto Y Vamos a quitarle Todas las cosas Menos el arma Por supuesto Vale A ver Vamos a quitarle Amaran También Todo lo suyo Vale Vamos a cambiar Ya A ver Vamos a partir Venga ¿Por qué no bajas Tío? Ahora Vale Pues venga Vámonos A la aldea De los magos De nuevo A ver A ver A ver Ofebrería El gato negro A ver Ahora ¿Qué podemos hacer? Vale Ahora Sí Podemos Comprar Más cosas Vale Esto Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tengo Lo tengo Gran coraza Vale Quiero saber Mi trilo Lo que hace falta Traje de héroe Lo tengo Vale Toga minerva Y brazal egoísta A ver La toga de minerva Esa Y el brazal egoísta No me acuerdo Lo que daba A ver Brazal egoísta Vamos a ver Nivel arriba Nivel arriba Y mata bestia Bueno Nada Y la toga En minerva A ver ¿Dónde está Tío Toda minerva Esto es Aquí El flujo lunar Y beat en agonía Bueno Venga Va Vamos a comprar Eso Traje de goma Venga Ahí está Vale Esto también está Brazalete Botas de lucha Y venecianos A ver Repasito Rápido A ver Botas de lucha Está por aquí Bueno Tenemos dos Atacar con PM Y emboscada Bueno Y vid más 20 Vale Y venecianos Autolevite Contraataque Bueno Pues también Venga Garra dragón Y garra de tigre Falta Dos o tres objetos De ahí Pero bueno A ver Vamos a ponerle Vamos a ponerle Este equipo Vale Pues Ya para Para petarlo Digámoslo así Para petarlo Ay que me ahogo y todo A ver Arma Vamos a ver El arma Que dé más rapidez Vale El orichalcu Por ahora A ver Aquí el accesorio Que dé más Entre todo Vale Más o menos Suba la magia El espíritu Todo Vale Bueno Quiero decir Voy a explicar Antes de hacer esto Vale Como sería esto Vale 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 Para que los personajes Suban de nivel Con más Y que los parámetros Aumenten más Ya que Pues Hay A ver como lo digo Hay personajes Que suben más Y menos Que otra Un parámetro Que otro Porque predomina más En un personaje Pues La fuerza O la magia Depende Como es el caso De Bibi Como usa magia Pues Sube más Pues la magia Y creo que El espíritu O no sé Pero la magia Sube más Vale Al igual Con las magas Negras Como es el caso De Daga Y Eiko Pues sube más La magia En el caso De Jitang Freyja Steiner Amaran Y Y ya está Porque Kina También es la magia Pues sube más La fuerza Predomina más O sea que Al tener más fuerza Al poner aquí Más fuerza Por ejemplo Aquí veis Sube un punto de fuerza Al sombrero Pues al poner más fuerza Vale Pues Al subir de nivel Lo que hace es que Sube Más la fuerza Vale Y La vida Vale La fuerza También predomina La vida Vale Entonces hace que suba Más puntos de vitalidad ¿No? Entonces pues Al subir al Yo que sé Al nivel 99 Por ejemplo Pues Tendremos más vitalidad ¿No? Tendremos más Por ejemplo Yo que sé 8000 O cerca de 9000 Sin embargo Si no hacemos esto Si nos hartamos De subir niveles Sin ponerle Bueno pues Algunos accesorios Que faciliten Pues Que nos Eleve bastante La fuerza Y estos parámetros Pues No subirá tanto ¿Vale? No tendrá Cuando llegue Al nivel tope Pues No tendrá Bastante Pues Los parámetros Bastante desarrollados Como Como así ¿No? Como Como si lo hacemos De esta manera A ver Bueno A ver Pues por aquí Vamos a poner A ver Boina verde Y aquí le pondría Esto Y aquí A ver A ver A ver No sé si me he explicado bien Pero creo que es bastante fácil De entender A ver Treinta y nueve Treinta y tres Espíritu Treinta y cuatro Espíritu Treinta y cuatro Rapidez Cuarenta Fuerza Treinta y nueve Yo me pondría Más espíritu Por aquí Yo me pondría Más fuerza A ver Si sube Alguna más Vale Aquí sube El espíritu Pues venga Y a ver Aquí Batería negra Vale Sube bastante Esto Treinta y ocho Treinta y cuatro Treinta y tres Treinta y seis A ver Algo que dé Bastante Más que nada Fuerza Y espíritu Y rapidez Por supuesto A ver Vamos a A poner algo Que dé Bastante Rapidez Como es el caso De las botas Hermes Vale Y así Hacemos con todos Vale Vamos a ir Pues poniéndolo A ver Vale Aquí como no sube Ninguna Entonces vamos a ponerle Esta Defensor A ver Aquí Vamos a ver Que podemos subir Más Magia No Magia No me interesa En todo caso Espíritu Vale Vale Pues vamos a poner Este A ver Aquí Vamos a ver Treinta y cinco Treinta y seis Rapidez 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 y espíritu Vale Venga Venga Y ahora Y ahora aquí Cinturón negro Vamos a ponerle esto Fuerza 37 así pues vamos poniendo el equipo, vamos poniendo, a ver que ha pasado con el mando tío, vale ahora, vamos poniéndole así pues, vamos poniendo los parámetros así más o menos, que se equilibre todo, más o menos, a ver, aquí fuerza no, porque predomina la magia, así que, vamos a poner magia y rapidez, así que aquí, a ver, rapidez, magia y espíritu, guía diecisiete, vale nada, espíritu, vale aquí, vale, y aquí, a ver, que suba un poco, yo que sé, la rapidez, ¿no? mira, eso no está mal, a ver, anillo de vida cinta venga, pues el espíritu ahí y ya está a ver, daga, 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 magia, a ver, cuánto da más de magia por lo que se ve, esta, vale, rapidez vale magia cuarenta y uno espíritu sube, magia cuarenta y uno, vale, espíritu sube pues venga, aquí, a ver, magia, magia cuarenta y dos pues vale magia cuarenta y cuatro, espíritu cuarenta y tres, a ver pues sí, esto, tío barra de labios por ahora vale, barra de labios a ver, ¿dónde está? aquí y ya está pues nada, chicos, esto es todo, ¿vale? equilibrar así, más o menos, que cada parámetro esté bastante alto más alto posible, intentadlo, ¿vale? y nada, pues yo ya aquí voy a guardar, ¿vale? voy a guardar y voy a entrenar al equipo, ¿vale? y cuando ya lo tenga entrenado, seguramente cuando ya grabe pues el próximo capítulo ya tendré todos los personajes pues a tope, ¿vale? petado y nada, arriba de nivel y nada, pues a ver, ¿dónde está el puto Moguri? joder vale, que es por aquí, coño vale, pues nada, chicos, vamos a guardar aquí y nada, ya nos vemos en el próximo capítulo que ya estaremos fuertes y nada espero que os haya quedado claro, ¿vale? de todos modos en la descripción lo pondré para bueno, si no os ha quedado claro pues para que lo entendáis mejor, ¿no? y nada, un saludo para todos nos vemos en el próximo capítulo gracias a todos los que me seguís, ¿vale? gracias por ver mis vídeos, los que los veis y nada, un saludo para todos y hasta la próxima adiós